La segunda generación de la Jeep Compass se renueva. Ahora no sólo presenta retoques en su diseño exterior, cambió el diseño de los rines, sino que también el interior se renovó por completo y mejoró en seguridad. Además, ahora equipa un nuevo potente y eficiente motor turbo de 1.3 litros que convierten a este SUV compacto aventurero en una interesante opción en su segmento. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer a fondo la nueva Jeep Compass en su versión Longitude, uno de los SUVs más exitosos de la marca norteamericana a nivel global. La actual generación de la Jeep Compass que se fabrica en Brasil desde el año 2016 se ha convertido en uno de los modelos más apetecidos de la marca en nuestra región, una SUV que en su mitad de vida recibe un failif o actualización. Este modelo que hace parte del segmento C ahora se ve más sofisticado y actual, pero conservando esa figura que lo ha hecho tan llamativo y exitoso, de hecho muchos lo siguen llamando Baby Grand Cherokee. En el frente los cambios más destacados los vamos a encontrar en el nuevo diseño de las luces que son full LED, ahora mejoraron la iluminación en cualquier condición y son automáticas. También cambió el diseño de la luz día y por supuesto la típica parrilla de 7 ranuras también tuvo un cambio en este lugar haciendo que se vea más dinámica. Asimismo cambió el diseño donde se alojan las exploradoras como ahora también presenta un rediseño total del bumper frontal que es mucho más atractivo y con un muy buen ángulo de ataque que más adelante les voy a contar. Lateralmente conserva esa atractiva figura que conocemos desde el año 2017 y que la ha hecho tan famosa, conservando los pasos de rueda, las líneas de cintura, por supuesto las partes bajas del carro que le dan ese toque aventurero a esta camioneta. Pero el cambio más destacado es el nuevo diseño de los rines de 18 pulgadas en esta versión Longitude que se vende en nuestro país. La verdad es que me gustaron, los cuales calzan unas llantas en medidas 225-55-18, configurando una altura con respecto al piso de 18.7 centímetros. Atrás esta actualización no presenta cambios tan destacados, lo único es que se reorganizó el diseño interior de los stops con una nueva firma lumínica. Conserva el spoiler superior donde se ubica el tercer stop y en el costado izquierdo se ubica el emblema T270 en alusión al torque que genera el nuevo motor turbo de 1.3 litros. Eso sí, para su precio y perfil me hubiera gustado que tuviera apertura del baúl eléctrica o con manos libres. Al interior vamos a encontrar un muy buen espacio de 476 litros de capacidad que incluso lo podemos ampliar hasta 1180 si plegamos el espaldar de las sillas en proporción 60-40. Cuenta con ganchos para sujetar objetos, de este lado hay una toma de 12 voltios y debajo del piso del baúl hay un detalle bien interesante es que cuenta con la llanta de repuesto que es del mismo tamaño incluso con el ring de lujo. Teniendo en cuenta que la Jeep Compass hace parte del segmento C de los SUVs, este modelo conserva unas medidas compactas. Es así como la marca norteamericana configura un modelo que mide 4,4 metros de largo, 2,03 metros de ancho con espejos y 1,62 metros de alto con una distancia entre ejes de 2,63 metros. Esta versión pesa 1,557 kilos, tiene una capacidad de carga máxima de 400 kilos y presenta muy buenos ángulos en su carrocería para los que deseen usarla en carreteras destapadas o a la hora de salir de aventura. Con 21,5 grados de entrada, el ventral es de 20,5 grados y el de salida de 30,7 grados. En el interior la Jeep Compass prácticamente se rediseñó por completo, ahora presenta un nuevo panel frontal con una nueva pantalla flotante, nuevos materiales, nuevo volante, en fin, realmente me gustó el refinamiento y la calidad de fabricación brasileña con plásticos blandos por todo el interior del carro que combinan con estas nuevas texturas metalizadas y nuevos sacados donde la verdad las terminaciones se ven muy bien. Los asientos también mejoraron, ahora son mucho más cómodos y dan una muy buena posición de manejo, vienen forrados en cuero microperforado y traen el emblema repujado de Jeep en este lugar. Y hay un detalle que me encantó, es que debajo de la silla del pasajero trae un compartimiento secreto. Lo único que me hizo falta es que al menos la silla del conductor tuviera ajuste eléctrico. El volante también cambió, ahora es mucho más moderno y estilizado, es grueso, viene forrado en cuero y por supuesto se puede ajustar en diferentes posiciones. Trae botones para manejar el computador de a bordo, el centro de entretenimiento y cuenta con levas de cambio para poder hacer los cambios con mucho más deportivos. Además, como es típico en Jeep, detrás del volante yo puedo subir y bajar el volumen o cambiar una emisora. Detrás del volante, la nueva Jeep Compass equipa un panel de instrumentos que combina una pantalla digital TFT de 7 pulgadas en el centro, que ofrece unos gráficos mucho más claros y se complementa con los medidores análogos laterales para las revoluciones y el velocímetro. Lo único es que el plástico protector me parece que refleja unos brillos dependiendo de la luz que entre al carro. Pasando a la consola central, aquí obviamente resalta la nueva pantalla flotante de 8.4 pulgadas con un marco grueso, la verdad pues se ve muy bien, ofrece muy buenos gráficos y colores y equipa el nuevo sistema Uconnect 5, el cual tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica. Además, me ha gustado que trae botones de acceso exteriores y además cuenta con cámara de reversa con sensores de parqueo. En este lugar está el botón de encendido y más abajo están los botones para accionar el aire acondicionado que es automático de doble zona. Aquí hay un pequeño botón donde yo puedo apagar la pantalla, ponerla en negro. En este lugar pues hay muy buena expansión de llevar el celular, algunas cosas, dos puertos USB, uno tipo A y otro tipo C, la palanca de cambios que también viene forrada en cuero, el freno de parqueo electrónico y el auto hall que está en este lugar. Además cuenta con dos buenos espacios para poner botellas, en la parte de la mitad podemos llevar la llave y el apoyador a su central que se puede regular y además sirve de una pequeña guantera. Y además de eso cuenta con el espejo retrovisor central que es con atenuación automática y por supuesto cuenta con techo doble panorámico y corredizo. Y para completar todo esto que les he mostrado, esta versión Longitude viene bien equipada, se complementa con los vidrios eléctricos One Touch, las puertas se bloquean automáticamente al iniciar la marcha, el limpia brisas es intermitente y sensible a la lluvia, el sistema de sonido incluye seis parlantes, cuenta con iluminación ambiental en LED, los faros delanteros son de activación automática y como buen Jeep cuenta con los famosos huevos de pascua que son detalles ocultos o gráficos en diferentes lugares del auto. Los invito para buscarlos cuando vayan a ver la nueva Jeep Compass. Ya en la parte de atrás el espacio está muy bien diseñado para llevar a dos o tres personas adultas, miren mi posición de manejo, la distancia en las rodillas, los pies, la cabeza, realmente dos o incluso la tercera persona pues no va a ir muy incómoda debido a que el túnel de la transmisión pues no es muy alto. Además cuenta con rejillas de ahí funcionado, un puerto USB y una toma de 12 voltios. El diseño de las sillas me gustó y todo esto le complementa con un buen apoyabrazos y dos portabotellas. En cuanto a seguridad, ahora la Jeep Compass llega también con mejoras, por ejemplo equipa seis airbags, barras contra impactos en las puertas, sistema latch para el anclaje de las sillas de los niños, frenos ABS con EBD, control electrónico de estabilidad, asistente de arranque en pendientes, bloqueo diferencial automático, control de tracción, asistencia a los frenos en condiciones de lluvia, mitigación electrónica de vuelco y asistente de frenado. Además cuenta con monitoreo de presión de las llantas, amortiguación de balanceo si llevamos un remolque, Park Sense que es el asistente de estacionamiento trasero y Park View que es la cámara de visión trasera. Y una de las novedades más importantes de la nueva Jeep Compass es su corazón, porque ahora equipa un nuevo motor turbo de 1.3 litros llamado T270, el cual desarrolla 173 caballos de potencia a 5.750 revoluciones por minuto y 270 newton metro de torque desde las 1.850 revoluciones por minuto, por eso se llama T270 y va acoplado a una caja automática de seis velocidades con levas de cambio en el volante. Este nuevo motor ofrece una respuesta mucho más rápida que el anterior bloque aspirado de 2.4 litros, el cual está fabricado en aluminio, es más liviano, se calienta en menos tiempo, garantizando un menor consumo de combustible. Y cuenta con el sistema electrohidráulico MultiAir 3 para un control dinámico de las válvulas de admisión que da una mejor respuesta en cualquier condición topográfica. Ahora les voy a hablar de los detalles más destacados de su manejo y desempeño, lo pongo un buen drive, vamos a fondo, 2000, bueno tiene un pequeño lag, pero ahí ya se disparó el turbo, realmente se siente el empuje de este motor turbo y ahí ya llegamos a 100 kilómetros por hora, más exactamente en 10.6 segundos y si seguimos acelerando podemos llegar hasta los 190 kilómetros por hora. La verdad es que se nota el empuje de este motor, además es mucho más silencioso. Este carro pues no cuenta con modo de manejo sport o modos de manejo, simplemente poniendo el drive y ya, o lo que yo sí puedo hacer es manejarlo manualmente por medio de la palanca deslizándola hacia la izquierda, ahí puedo hacer los cambios, cuarta, tercera, quinta, o lo puedo hacer también por medio de las levas que tengo en el volante, eso es para una conducción pues mucho más deportiva. Y como buen motor turbo pues su desempeño va a ser siempre mejor cuando lo llevemos por encima de las 1850 revoluciones más o menos. Lo bueno es que siempre vamos a tener una gran respuesta y el lag pues no se va a sentir tanto como en otros modelos. Realmente, pues como les decía, este motor turbo pues hace que el carro sea mucho más ágil y el consumo de combustible pues va a depender mucho del manejo de cada persona y de las condiciones del terreno. Si es manejo urbano o en ciudad pues va a estar más o menos entre los 40 a 45 kilómetros por galón, pero en carretera pues ya va a aumentar más o menos a unos 55, 60 kilómetros por galón. Igual hay que tener en cuenta también que este carro es muy liviano, pesa tan solo 1.570 kilos esta versión Longitude. Y a pesar de que este carro pues no tiene tracción a un wheel drive, no es un 4x4 automático, cuenta con un bloqueo de diferencial VLD que funciona por medio de los frenos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si por ejemplo en una de las ruedas delanteras pierde tracción en alguna maniobra, en un camino destapado o algo, él lo que hace es que frena una de las llantas y manda todo el torque a la otra llanta para poder salir mucho más fácil del atraso. En general, la nueva Jeep Compass pues frena muy bien, cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas. Además, las nuevas luces Full LED ofrecen una mejor iluminación en las noches. La suspensión es más suave y se nota que no cae tan duro como otros modelos. La verdad es que es robusta a la vez. Me gustó mucho la suspensión. No se sienten mucho los baches ni los deslineles del camino. El volante o la dirección que es asistida eléctricamente hace que la Compass sea muy maniobrable también y segura a la hora de manejarla en cualquier terreno. De hecho, me gustó mucho su comportamiento dinámico tanto en ciudad como en autopista, así como en caminos destapados. En conclusión, tal vez me hizo falta que tuviera algunas ayudas a la conducción, como la alerta de colisión frontal, el freno automático de emergencia o la alerta de cambio de carril o de punto ciego, pero en general se notan las mejoras que tuvo este SUV compacto. Un modelo que está dirigido a esas familias que tienen un espíritu más aventurero y que desean una camioneta compacta, muy confortable, segura, bien equipada y muy práctica a la vez. Esta actualización ahora con motor turbo está disponible con nuevos colores como el azul jazz, blanco polar, gris granito, negro carbón, verde militar y este gris metal que tuve a prueba. Como pudieron ver, esta actualización le cae muy bien a un modelo que ha sido muy exitoso a nivel mundial. Una renovación de media vida que seguro seguirá cautivando más y nuevos seguidores. Un SUV compacto familiar y con una pinta muy aventurera que llega a competir con modelos como la Seat Ateca, Volkswagen Taos, Peugeot 3008, Nissan Qashqai o las coreanas Hyundai Tucson o Kia Sportage. El precio lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la actualización de la Jeep Compass? Déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.